¡Feliz Navidad! 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 Cantemos todos alegres porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres recibiendo al Salvador Cantemos todos alegres porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres recibiendo al Salvador ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad, que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! La Vicente está peinando, entre cortina y cortina, Los cabellos, la Vicente y residente, Los cabellos son león. Las cabellos son leones, Viene y herestan por Cija, Pero mira cómo beben, Los peces en el río, Pero mira cómo beben, Por ver a ellos nacidos, Beben y beben y vuelven a beber, Los peces en el río, Por ver a ellos nacidos, Vienen y venen y vuelven a beber, los peces en el río volverán a nacer La vieja se está lavando y se sentó en el romero Los pajarillos cantando, tierro pero floreciendo Pero mira como beben, los peces en el río Pero mira como beben, volverán a nacer Vienen y venen y vuelven a beber, los peces en el río volverán a nacer Vienen y venen y vuelven a beber, los peces en el río volverán a nacer La vieja va caminando, va caminando solita Y el su señor la acompaña, el niño de la palita Pero mira como beben, los peces en el río Pero mira como beben, volverán a nacer Vienen y venen y vuelven a beber, los peces en el río volverán a nacer Vienen y venen y vuelven a beber, los peces en el río volverán a nacer Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche y cuenta el año nuevo y la navidad Se acerca la noche y cuenta el año nuevo y la navidad Un traí que suena Panto, panto, tiana Regreso soltando ¿Dónde irá mañana? Un padre que sucede Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad En el nombre del cielo Cospito Posada Puede, no puede estar Mi esposa amada A mi juez me son Siga adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tunable Música Entre el santo peregrino, peregrino Por si va en este rincón Aunque es pobre la morada, la morada Pues la doy de corazón Entre el santo peregrino, peregrino Por si va en este rincón Aunque es pobre la morada, la morada Pues la doy de corazón Música La casa su cena De yo, y la sol en naranja Si lima, lima, si limones Naranja, si lima, lima, si limones Marín, de la virgen de todas las flores En un portalito Música De yo, y la arena Nació Jesucristo Por la noche fue Por la noche De noche Un gallo cantó Y en su canto dijo Que a Cristo nació La casa su cena Belló Si la sol en naranja Si lima, lima, si limones De naranja Si lima, lima, si limones Marín, de la virgen de todas las flores Música Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Veo año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Oh, 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 oh Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey, Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Música Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey, Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Tienes un día de alegría Para el año nuevo, ya se ve viejo, muriéndose de risa, ya se ve viejo, muriéndose de risa, porque a medianoche, porque a medianoche, no vuelve en ceniza. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Y felicidad, y felicidad, y felicidad. Somos los niños cantores, que vamos a preguntar, la Natividad, señores, del rey de la humanidad. Venid amigos, que esta noche nos llevo en la, venid a ver el nacimiento de una estrella. Feliz Padores, que ha nacido un chiquitín, que es más hermoso que se ha visto por aquí. La, 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 la Somos los niños cantores que vamos a pregonar La natividad, señores, del rey de la humanidad Cantan cantores que esta noche, noche buena Hacen que suenen palillos y panteretas Cantan cantores que han nacido chiquitín Codan cantores porque ellos tienen un rato Cantan cantores que esta noche, noche buena Hacen que suenen palillos y panteretas Cantan cantores que han nacido chiquitín Codan cantores porque ellos tienen un rato La la la, la 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 la, la 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 Cantan cantores que han nacido chiquitín He comprado una zampomba, un bandero y un tambor Y para completar la fiesta, un cacharro tengo Codan cantores que han nacido chiquitín Que no hay que dejar dormir Ni al de arriba, ni al de abajo Ni al que sale guardia aquí Cantan cantores que han nacido chiquitín Canta, rí y bebe, que hoy en noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la babela y canta feliz Esta noche hasta los guardias Se dan una borrachera Por eso no tengo miedo De dejar que me detenga Hasta mañana temprano No me tengo que acostar Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, rí y bebe, que hoy en noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la babela y canta feliz Canta, rí y bebe, que hoy en noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la babela y canta feliz Canta, rí y bebe, que hoy en noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale a la zampomba, dale al violín Dale a la babela y canta feliz Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hecho realidad Los problemas vienen y van Al final todo sigue igual No hay montañas que pueda más Que la voluntad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Vien a lo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Juan y yo Jesús, vamos a adorar, con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar, con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar. Todos cantamos con alegría, gozamos de la Virgen María, todos cantamos con alegría, gozamos de la Virgen María. ¡Suscríbete al canal! El nació en Belén, muy lejos de aquí, pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar. Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar. El nació en Belén, muy lejos de aquí, pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar. Todos cantamos con alegría, gozamos de la Virgen María, todos cantamos con alegría, gozamos de la Virgen María. ¡Gracias! 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 Vuelva a él, vuelva a él, vuelva a él Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! 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 Navidad, pero el pobre sol, es feliz Navidad 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 Música Duérmete mi niño, yo te cantaré Hasta que tú duermas, tú eres el niño, aquí estaré Duérmete mi niño, yo te cantaré Hasta que tú duermas, tú eres el niño, aquí estaré Música La 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 la, la 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 la, aquí estaré La 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 la, te cantaré Yo cantaré con la matraca y el fin, yo cantaré Yo cantaré Con la matraca y el fin, yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Se encuentra en un portal muy pobre El hijo de María del José Se encuentra en un portal muy pobre El hijo de María del José Ven, 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 yo te quiero ver Ven, 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 mi amor Adoremos al Señor, mi amor Adoremos al Señor A madrén a ser A madrén a ser A un portal muy pobre entre paz Tirando entre el agua y el fuego A mi ingenio adornecer Y el fuegoniec Al hoy le da calor Todos incontrolitos Ven, 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 yo te quiero ver Ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 yo te quiero ver Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Navidad, Navidad, no es carnal hogar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es carnal hogar No hay canción de brillar, no hay canción Vamos a cortar, mi niño Dios está Con el paraíso que lo quiere regalar Navidad, Navidad, no es carnal hogar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es carnal hogar No hay canción de brillar, no es carnal hogar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es carnal hogar Navidad, Navidad, no es carnal hogar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es carnal hogar No hay canción de brillar, no es carnal hogar Juntos en caminar, junto a la ilusión Navidad, Navidad, no es carnal hogar No hay canción de brillar, no es carnal hogar Los niños del Perú, alegras andando hogar Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús Todos como hermanitos, a Dios le pedirá Que haya mucho amor y paz, en esta Navidad Que haya mucho amor y paz, en esta Navidad Navidad, Navidad, qué linda Navidad A faltar a reír, que no es el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A faltar a reír, que no es el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A faltar a reír, que no es el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A faltar a reír, que no es el niño Dios Navidad, qué linda Navidad, qué linda Navidad A faltar a reír, que no es el niño Dios A ver a tres niñas, la gloria de Belén A ver a tres niñas, la gloria de Belén Oh, qué precioso niño, yo soy bueno por él Pocita me encantará, papitos también El padre me acaricia, la madre mire en él Y todos extasiados, con todo se enraquece Con todo se enraquece Vamos a por el amor, vamos a verle A ver en aquel niño, la fe de bebé A ver en aquel niño, la fe de bebé Mi burrito sabanero, voy camino de Belén Mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi genita voy tocando al pecer, la voy llegando Mi bonita voy tocando al pecer, voy llegando Si me ven, si me ven, voy camino a beber Si me ven, si me ven, voy camino a beber Tuvi, tuvi, tuvi Tuvi, tuvi, tuvi Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuvi, tuvi, tuvi Tuvi, tuvi, tuvi Apúrate mi burrito Vamos a ver a pesar Zapat le dieron al niño No se les quise a comer Y como estaban tan dulces Se las coñe a San José Y vamos al pantalón Con su resplandor Que salga de una bella Y el hermoso son El que nos alumbra Con su resplandor Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Esta noche nace el niño En el portal de Belén Música Música Soy el pretente, soy el futuro, yo soy la libertad Salga conmigo, dame cariño, camina junto a mí Somos pretentes, somos futuros, somos la libertad Niños del mundo, somos hermanos, somos la realidad Música Esta noche es noche buena, yo la chorita veo aquí Esta noche es noche buena, yo la chorita veo aquí Noche de lanche y bandero, la 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 Noche de lanche y bandero, la 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 Ya nacido de María y Chorito, que es un salmión verdadero Ya nacido de María y Chorito, que es un salmión verdadero Entre las dos y la una, yo la chorita veo aquí Entre las dos y la una, solo Cholito viene aquí Para bailar tu baimito, la 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 Para bailar tu baimito, la 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 Ya nacido de María Cholito, eso es el bien verdadero Ya nacido de María Cholito, eso es el bien verdadero La 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 No sé niño hermoso, que he visto yo en ti Que no sé que tengo, desde que tengo No sé niño hermoso, que he visto yo en ti Que no sé que tengo, desde que tení Sus tierras mejillas de miel y pastil Con labios hermosos, con rosas de abril Mujer palabueño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado Mujer palabueño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Que lindo churumbe, que lindo churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Los niños cantores vamos a cantar, una nueva ronda de la Navidad. Los niños cantores queremos cantar, la ronda más buena de la Navidad. Al pobre y al rico que son buenas, feliz noche buena lo mismo que siempre. Feliz noche buena lo mismo que siempre, los niños cantores queremos cantar, la ronda más buena de la Navidad. Los niños cantores queremos cantar, la ronda más buena de la Navidad. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, mi hijo, ven no tardes tanto. Ven a nuestras almas, mi hijo, ven no tardes tanto. En Montes y Valles hemos deseado, en Montes y Valles hemos deseado. Montes y Valles hemos deseado, en Montes y Valles hemos deseado, en Montes y Valles hemos deseado. Montes y Valles. Montes y Valles. Montes y Valles. Montes y Valles. La fiesta en el pesebre Ya llegaron los pastores Las ovejas enganadas Abandonan sus pastores Todo el mundo está esperando La fiesta en el pesebre Todo el mundo está esperando La fiesta en el pesebre Es la fiesta del pesebre Que hoy alegran nuestras almas Es la fiesta de los niños Fiesta de luz y esperanza Todo el mundo está esperando La fiesta en el pesebre Todo el mundo está esperando La fiesta en el pesebre Niño Manuelito Que te puedo dar Niño Manuelito Que te puedo dar Cosas y claveles para de sopar Cosas y claveles para de sopar Desde lejos vengo Oye una voz Desde lejos vengo Oye una voz En que el ángel dice Que ha nacido Dios En que el ángel dice Que ha nacido Dios El lejos vengo El lejos de paja Del mundito está El lejos de paja Del mundito está Tiende las estrellas Así que brilla Tiende las estrellas Así que brilla Navidad 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 Venga Navidad Uno se camina Rúa la ilusión Navidad 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 Venga 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 Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Música 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 Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras hay una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Música Mientras hay unos labios que hablen de amor, mientras hay unas manos cuidando una flor, Mientras hay un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Música 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 Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, mientras hay un caído a quien levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar, Mientras ocurre un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Música 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 El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el reventor. Música 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 Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré lleno de emoción Rezan las campanas y repiten mi oración Yo también le doy cariño de verdad Ha nacido el niño que a los juntos ganará Ya los reyes van, los que estamos van Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un natal Suenan en el cielo cascabeles de gritar Yo también le doy cariño de verdad Ha nacido el niño que a los juntos ganará Ya los reyes van, los que estamos van Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré lleno de emoción Rezan las campanas y repiten mi oración Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuqui tuqui tuqui, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuqui tuqui tuqui, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apúrate a mi burrito que ya vamos a llevar Tuqui, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén